No, pues no tengo el inspector Cache. ¡Oh, joven! Dice, un disco duro, este de los míos. Gira con una velocidad angular de 4200 revoluciones por minuto. Y me pide, ah, velocidad angular y unidad del sistema internacional. ¿Cuál es la unidad del sistema internacional? De velocidad angular. Radián por segundo. No es ni grado ni vuelta, radián, ni de tiempo a segundo. Ves, el tiempo que tarda en dar una vuelta. Y eso se llama periodo. No te lo he explicado, pero te lo pide. Entonces tú. Eso lo puedes sacar como lo ha sacado el tuyo. Tres, vueltas que da en un segundo. Y velocidad del borde del disco. Te falta un dato, ¿no? O me lo ha saltado. Pasa a ver la velocidad del borde del disco, me tienen que dar diámetro del disco duro. Diámetro. O radio. Te tienen que dar radio. Que serían 0,05 metros. ¿Vale? Chupado, ¿no? ¿Qué polines es de? Velocidad del borde del disco. Bien. 4200 revoluciones por minuto. Dos pi radiales. Es una revolución. Y un minuto son 60 segundos. Te lo va a pedir así, ¿eh? De eso de aquí para adelante es que tiene que hacer los dos por factores de conversión. Todo. Ah, yo te iba a decir, digo. 140 pi. Y luego, bueno. Esa, esa, ¿qué es? Sopi. Ah. Pero no sé griego. Entonces, Tienen que intentar no usar la calculadora. ¿Vale? Esto. En un cero se va. 426 es 7. 7 por 2, 14. O sea, 70 por 2, 140. La calculadora no... Venga, ¿cómo calcula el tiempo en dar una vuelta? Pues te voy a poner una fórmula. El periodo es... Bueno, la velocidad angular es... ¿Cuánto es una vuelta? Dos pi radiales, ¿no? Partido el tiempo que tardan una vuelta. Pues despejando el periodo de aquí, el periodo de 2 pi partido la velocidad nula. Decía. Bueno, la fórmula, la fórmula tiene que tomar de memoria. Vamos, esta la puede despejar. Es que yo puedo despejar cualquiera. De eso lo puede hacer que de cualquier otra manera. Pero... Te explico la fórmula, te la lleva de hasta 2 pi partido de 140 pi. Al próximo le va a gustar que ponga esto. 1 partido de 70. Y ahora cómo calculo las vueltas que dan en un segundo. Las vueltas que dan en un segundo. Lo puedo hacer de mil maneras distintas. Pues... Con... Con la fórmula de arriba esa, ¿no? ¿Cuál? La de ureoles... Es que... Si una vuelta es 2 pi... Yo haría una regla de 3. Vuelta que dan en un segundo, vamos a ver. Si da... 4200 vueltas. Revoluciona. En un minuto, que son 60 segundos. En un segundo... 70 vueltas. Lo veo, ¿no? Es más fácil. ¿Por una regla de 3? Claro. Esto es una regla de 3. Un factor de conversión, una regla de 3. Quiere de los que hubo una regla de 3. Si da 4200 vueltas. En 60 segundos. En un segundo, aquí. Gracias. ¿Qué edad? ¿70 revoluciones? En un segundo. ¿70 vueltas? Y el último, que dice velocidad del borde del disco, usa la forma. La velocidad lineal es la velocidad angular por el radio. La velocidad angular es 140 pi. El poder radio es 0,75. ¿Qué hora está pidiendo? ¿La vuelta? Velocidad lineal de un punto de la periferia, le llamo también. Del borde. 7 pi. Metros por segundo, porque es velocidad lineal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!